Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos este martes 18 de junio, Campanita se convirtió oficialmente en presentador del programa matutino Día a Día de Caracol Televisión. Campanita llegó al set equipado con todo para unirse al equipo de trabajo conformado por Carolina Cruz, Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas. Fue recibido con un espacio decorado con muchas campanas en su honor. El bailarín caleño de 22 años acompañará desde ahora todas las mañanas de los televidentes colombianos. Según detallaron en el mismo espacio, el aporte de Campanita al espacio televisivo será su energía y ocurrencias, así como las lecciones de baile para los presentadores e invitados. Frank aseguró que de ahora en adelante, Día a Día también tendrá un espacio en el que él ayudará a los televidentes a aprender a bailar y perder la timidez, especialmente con la salsa. Además, por su paso por el desafío 20 años, el presentador se convirtió en un experto comentarista sobre lo que pasa en la competencia. Campanita también está emocionado por el avance de sus ex compañeros en el reality. De hecho, resaltó que una de las cosas que más espera en esta nueva faceta de su vida como presentador de día a día es recibir a los participantes eliminados en el sofá del matutino. De hecho, hoy le tocó hacer dúo con la ex reciente eliminada, Valentina del equipo Beta, y allí compartió varias anécdotas con su ex compañera de desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!